Dando cumplimiento a lo proyectado en el Plan de Desarrollo Municipal y los compromisos adquiridos con las comunidades, se adelanta a ambarichar a la construcción del nuevo tanque de almacenamiento y distribución de agua potable, obra que fue inspeccionada por el mandatario local. Hoy nos encontramos haciendo una visita de obra, estar atentos a la construcción del tanque de almacenamiento del nuevo tanque en la empresa de servicios públicos. Avanzan las obras, le contamos a la comunidad y queremos que estén enterados de cada paso a paso de lo que se está haciendo con esta solución que estamos entregando para el almacenamiento de mayor cantidad de agua en el municipio. Es un compromiso que tenemos con toda la comunidad beneficiaria del servicio de acueducto con el fin de ampliar el almacenamiento que existe en la planta para de esta manera ofrecerles mayor cantidad y mayor calidad en el servicio de acueducto. El costo de esta obra, que es financiada 100% por la Administración Municipal, asciende a los 893 millones de pesos, incluido el valor de la interventoría. Supervisando la construcción del nuevo tanque de almacenamiento que se hace a través de un convenio que se firma con la empresa de servicios públicos de Barichara. Esperamos que esta obra la estemos terminando a finales del mes de febrero del próximo año. Con la consecución de esta obra, se proyecta que para el 2022 se tenga una mayor disponibilidad de agua potable para quienes habitan y visitan el pueblito más lindo de Colombia.